¿Están todos? A ver. ¿Listo? Bueno, Román, ¿cómo estás de tu lesión? ¿Sabés que se habló mucho que tenías tantas ganas de jugar que a lo mejor se te podía contar contra un independiente? ¿Se te cruzó por la cabeza? ¿Estaba la posibilidad real o eran especulaciones periodísticas? No, primero, buen día. Bueno, la presión va mejor, ¿no? En estos días me hicimos la suerte de estar tardando un poco y que molesta un poco al trotar, pero a mí me pone bien que voy mejorando. Después, por ser una solida y leer mucho lo que ponen los queridos y con un comentario que habían dicho que por ahí podía jugar mañana, ojalá tener esa suerte, pero no es así. No voy a mirar los partidos desde la tribuna como lo que hemos visto en los últimos partidos. Hablás de los últimos partidos que te toca ver los de la tribuna por la lesión. ¿Qué opinás de todo esto que se está, que se habla respecto de si Basile se queda, si Basile se va, que Bianchi se queda, que Bianchi se va? Porque me imagino que a pesar de que no leas, te debe llegar eso. ¿Cómo lo tomás? No, no lo tomo de ninguna manera. Solamente entiendo que es el trabajo de usted y que algo se tiene que hablar, no más cuando las cosas no vienen saliendo como nosotros lo queremos, que ganar el equipo no está poniendo bien, somos conscientes de eso. Pero confiamos mucho en el equipo que tenemos, en el equipo que tenemos, en el equipo técnico que tenemos, que a mi gusto es el mejor de todos. Y que tenemos la suerte de tener a los otros partidos. Si no tendría la suerte de tener a Basile a vivir en este club, las cosas serían un poquito más difíciles todavía, no sé si. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho e intentar que este partido ya quieran ganarlo. Ojalá que podamos mejorar y jugar un poco mejor. Román, aquí estamos en vivo por Teixe Sports, en Sportia. ¿Fue una expresión de deseo de tener ganas de volver cuanto antes? Me imagino, porque debe ser muy difícil para vos vivir fuera del equipo titular todo esto que le está pasando a Boca. Sí, yo siempre estuve en la suerte de volver hace tiempo antes de lo que los médicos dicen, ¿no? En el ejemplo más claro fue en la Copa del 2007, donde me había desgarrado con la libertad que me había hecho a Boca y a la semana siguiente en Paraguay, a los 7 días pude jugar. Pero uno no lo puede ir manejando, ¿no? Cuando hay una lesión. O un pecarro en el cotidiano, o el mismo si tiene una lesión de tobillo como lo pasó a mí. Ahora en la planta no puedo, pero lo intenté. Esto podría moverme un poco. Y verdaderamente cuando termina el entrevisto, me siento que uno puede mover. Román, recién hablabas de Basile. Que sin Basile esto hubiese sido mucho más difícil de soportar este momento que están viviendo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Porque él sabe manejar estas situaciones? ¿Porque él es un técnico, como siempre se dice, con espalda para manejar esto? ¿Por qué es el mejor resultado? Porque hoy Dianchi no es técnico hace varios años y Basile es el mejor técnico en el siglo XIX. Se vienen transiciones. Se vienen tres partidos, finaliza el campeonato. Sentís, Román, que al hablar de se viene un refuerzo de un arquero, de defensores, de campistas, ¿boca necesita refuerzos para la temporada que viene? Bueno, yo sí de pensar que cuando el equipo sale campeón es bueno que entregan refuerzos. Cuando el equipo no sale campeón es bueno que entregan refuerzos. Y sí de pensar que es bueno que el entrenador tenga lío para elegir once. Entonces, si nosotros ahora el club decide traer refuerzos o el entrenador pide algunos refuerzos y si el coco lo pide ojalá que se cumplan con lo que él pide. Nosotros vamos a estar muy bien, ¿no? Porque porque voy a repetir un equipo como Boca que somos afortunados, que tenemos suerte de ser el equipo con más jugadores en la selección, me parece, tanto en la Tendina como en el Paraguay como en el Chile. Entonces, tenemos la suerte que todos nuestros jugadores han clasificado al Mundial donde es un esfuerzo muy grande que nosotros no hacemos muy bien antes de acompañar en el Mundial. Cada vez que hay un partido eliminatorio o vistoso somos los más perjudicados. Tenemos siempre cinco, seis, siete jugadores en la selección y si no tenemos recambios tenemos un placer muy largo que es muy difícil y nosotros este semestre lo hemos pagado en el Carlos. Debe ser difícil para un arquero que se esté hablando que van a traer otro por Abondansiri. ¿Sentís que es complicado todo esto para un futbolista como Abondansiri por la experiencia que tiene? No creo. Y vos mismo lo estás diciendo. Tiene mucha experiencia, hagan muchas cosas y mi opinión que yo no soy ni inteligente ni técnico tenemos tres que hacen. Tenemos a Cato, tenemos a José, tenemos a Javi, tenemos tres que son buenísimos y que nunca son citados a la selección. Así que me parece que necesitamos refuerzos a nuestro lado. Román, ¿cómo tomaste el cruce de declaraciones entre Palermo y Barra, por allí también Gaitán? De ninguna manera porque no fue ningún cruce. No pasa nada. ¿Son grandes y ellos pueden hablar de cualquier tema? No, no lo tomé de ninguna manera. Para mí no son cruces. Uno dijo una cosa, uno dijo otra cosa. No pasa nada. Somos jugadores del club, queremos que las cosas no vayan bien, queremos que que Boca siempre esté una pasada porque este año sabemos que las cosas no han salido como nosotros queremos, que el equipo no ha jugado bien. Hay que ser claro, pero también hemos quedado fuera de la Copa Libertadores que era una solución poder jugarla. Nos hemos quedado hace una o dos fechas como yo escuchaba que todos decían ustedes y preguntaban a mis compañeros si es con la ilusión de estar en la Copa. Nosotros estábamos fuera hace cinco o seis fechas porque el equipo no viene jugando bien. Y uno, siempre la gente hay que ir a la ilusión pero tenemos que ser también más realistas. Tenemos que mejorar mucho y ojalá que en estos tres partidos que nos quedan el equipo pueda jugar mucho mejor. Román, el deseo de Corinthians fue manifiesto desde Brasil. ¿Se acercaron a vos? ¿Te lo hicieron saber? ¿Estuvieron cerca las negociaciones? Yo no voy a hablar con ningún club tanto mi representante más yo no hablo con nada ni con lo de la realidad ni con lo de los otros club ni jamás me he sentado ni me voy a sentar a hablar con ningún dirigente de Boca sobre mi situación. Si lo tienen que hacer en algún momento hablar con mi representante. Yo solamente soy jugador de fútbol y nada más. Después es verdad que muchos clubes me han llamado al último tiempo y mis representantes son muy claros. Cada vez que llaman pasan el teléfono a los dirigentes de Boca y si los dirigentes de Boca se ponen de acuerdo con algún club eso a mí me hará pensar porque tendré que hablar con quien se ponga de acuerdo con el club. Yo voy a quedar hasta el 30 de junio tengo palabra y la voy a cumplir y después del 30 de junio se dirá que pasa conmigo. A partir de ahí si sentarte y negociar lo que puedes llegar a hacer no se imagino según tu deseo permanecer en Boca o le abrís la puerta a toda posibilidad. Estamos a 7 meses en julio. ¿Es que todas las cosas van a pasar? Yo creo que lo normal es que el club el técnico estén preocupados por armar un gran equipo para el semestre que viene. y nosotros intentar jugar de la mejor manera intentar ganar el campeonato que viene tener que en claro de que este año no fue bueno y que el semestre que viene tenemos que tener la decisión de hacerlo bien de aprovechar el técnico que tenemos que es el mejor para mí y que tenemos que ganar el campeonato que viene para dar una bendita a nuestra gente y ojalá se tenga la suerte de que el Copa pueda elegir con este club en alguna Copa Libertadores que él nunca va a poder hacer. ¿Tenés simpatía o elección por alguno de los líderes tanto por Banfield por Newell por cómo juegan para ver quién se cae con el torneo? El que lo gane va a ser el mejor viene siendo muy regular y hay que felicitarlo por la campaña que están haciendo los dos. Romano recién decías que no hubo ningún cruce entre declaraciones de Martín Palermo y de Ibarra sin embargo Ibarra acá mismo dijo que los jugadores más grandes los de más experiencia tenemos que ser inteligentes al declarar ¿vos pensás lo mismo que hay que ser a veces más inteligente en el momento de la declaración en un momento complicado? No, yo no no voy a decir nada sobre ese tema vuelvo a repetir que para mí cada uno puede opinar lo que quiere y si yo tengo que hablar con Hugo con quien sea lo que hay adentro pero no pasa nada fueron fueron cosas del momento acá la cosa es saber que no estamos jugando bien de que tenemos que mejorar que estamos representando al club más grande del país y que nuestra obligación es salir a la cancha y ganar cada partido que tenemos Román dijiste que tenías intenciones de jugar frente a Independiente y no lo vas a hacer ¿pensás que podés llegar a jugar algún partido en este campeonato con Huracán o la última fecha con Banfield? No lo sé lo veo complicado porque si no puedo jugar con Independiente y ahora a mí no me viene bien que se adelante la fecha no hay mucha diferencia entre el partido del sábado con el del martes y bueno tengo una semana para el partido con Banfield donde llevo creo que más de 30 días sin poder entrenar así que lo veo un poco difícil Román el hecho de que esta lesión se te haya repetido no, no se ha repetido bueno parecida por lo menos es lo que dijeron los médicos pero digo que sea en el mismo lugar de cara al año que viene ¿te preocupa? digo es como que lo tenés en la cabeza y decís bueno la paso ahora y ya está no, no es un legado normal si es un lugar un poco extraño por eso digo por el lugar pero es un legado no hay nada del otro mundo gracias a Dios hay lesiones mucho más grandes como la de Navi que el pobre viene hace tiempo pero yo yo solamente tengo un desgarro que es cual es un lugar un poco diferente al que siempre y no creo que tenga ningún problema cuando empecemos la pretemporada y el año que viene recién dijiste que Boca quedó afuera hace 5 o 6 fechas justamente coincide con el momento en que vos dejaste de jugar digo vos sentís que el equipo te extraña demasiado cuando no estás no, si cuando yo jugué la primera ficha era un desastre también pero después había levantado yo solo no juego cuando yo jugaba el primer partido jugaba más a mil después vimos la suerte de que el equipo mejoró hemos ganado 4 partidos hemos empezado al clásico haciendo un tiempo muy malo y el segundo jugando bien y ahora bueno hemos tenido la suerte de que no hemos podido hacer buenos partidos pero no tiene nada que ver de que de que el Kermak esté afuera y que se crea que es por eso yo a la primera fecha jugué y el equipo jugó más también ¿qué sentís cuando se dice o se analiza que Boca tiene demasiados jugadores grandes de edad? nada que todos no pueden ser lo que quieren en nuestro país amamos el fútbol todos somos yagú un club nosotros tenemos la suerte de estar en el más grande del país y es normal que se opine mucho hablabas de los compañeros que van a las elecciones y que piensan en el mundial vos ya en tu momento diste tu postura digo ¿hay alguna posibilidad de que la puerta de la selección vuelvas a abrirla en algún momento vos o no? esto no pasa por abrir o cerrar mejor yo dije que el sistema no hablaba más y no le opinaba bújale a que a Argentina le vaya bien o sea que hay que hacerse la idea de que no habrá Riquelme en el mundial Domingo repitiendo la selección deseo mucha suerte ojalá que que le vaya bien seguramente que va a ser uno de los candidatos a ganar a Boca Román barcete oficial del club Boca está acostumbrado a pelear siempre ¿no? ¿cómo se hace para encargar mentalmente los últimos partidos más teniendo en cuenta lo que estabas diciendo recién de que hace 5 o 6 partidos que Boca ya quedó afuera de la Libertadores que viene? de la misma manera que lo tenemos que hacer cada vez que salimos a la cancha nosotros trabajamos de lo que queremos jugamos al fútbol que es lo más lindo que hay y representamos al país al equipo más grande del país así que nosotros contra Independiente íbamos a jugar un buen partido yo tenía muchas ganas de estar porque Independiente juega bien manejaría la pelota entonces seguramente va a ser un partido muy lindo para jugar para mirar entonces equipo que van a atacar todo el tiempo y nosotros tenemos que ganar ¿no? porque la gente seguramente nos va a seguir apoyando como lo hace siempre el Pocho fue muy autocrítico y ocupó tu lugar en el terreno de juego como enlace del equipo ¿qué podés decir de su función de lo que le tocó declarar y de lo que le tocó jugar? creo que es un que es un fenómeno que yo tuve la suerte de compartir algunos momentos de la selección con él pero no el día a día como tengo la suerte hoy y es un fenómeno tanto adentro como afuera en la cancha es diferente juega diferente vive diferente y por eso es normal lo que digo Román antes decías que en 7 meses se pueden pasar muchas cosas y es cierto también dijiste que tu deseo que Basile pueda dirigirte alguna vez en una Copa Libertadores porque no pudo nunca creo que con eso estás marcando un camino vos o un objetivo porque yo recién podría pasar en el verano del 2011 si pero yo soy claro yo amo este club y mi intención es retirarme con la camiseta de Boca pero yo no voy a obligar a nadie a que eso pase bueno repetir lo normal es que el equipo ahora piense en estos 3 partidos que los dirigentes piensen en el semestre que viene que tenemos que tener la obligación de pelear el campeonato y ganarlo y una vez que finalice ese campeonato recién se pongan a pensar enriquearme si quieren que siga si no quieren que siga si ellos deciden que no yo no me voy a molestar ni nada no tengo ningún problema yo amo este club me quiero retirar de este club pero en su momento se vea que pasa esto sin que sea una excusa en tu lado de carrera ¿te tocó alguna vez convivir con un plantel que haya padecido tantas complicaciones por lesiones importantes? no no este este semestre fue complicado para nosotros hemos tenido creo que 16 o 17 han dicho algunas fueron bastante grandes las lecciones que tuvieron los muchachos pero también se hay que pensar de que todos aprenden este año nosotros nos tiene que seguir de mucho a los dirigentes también y ojalá que un año como este no se repita nunca más Román ¿pensás que hay algún dirigente que no quiere que sigas en Boca? no no, no yo no pienso nada o sea que va a ser muy fácil ponerse de acuerdo porque si vos querés quedarte en la dirección se trata de de Boca y de la dirección y me da un poco de vergüenza decirlo así porque no me gusta hablar de mí y tenemos que tener mucho cuidado con lo que se habla ni Boca puede quedar mal ni yo tampoco tenemos que ser realistas de eso tenemos que ser muy sinceros no tratar de confundir a la gente y hacer las cosas muy simples yo vuelvo a repetir si tengo que seguir acá lo voy a hacer encantado quiero retirarme en este club y si no tengo que seguir no pasa nada te habías preparado como nunca y querías que esta fuera una temporada tuya excepcional estás frustrado estás triste por el tema de las lesiones porque no te permitieron hacer lo que querías no siempre que había arrancado un año creo que va a ser mejor que el que termina sabía que este año iba a ser complicado que sea mejor que el del año pasado no porque era la primera vez que tenía la suerte de ganar con mi club y con la selección y y volver a hacer eso iba a ser un poco duro pero era un desafío muy lindo como de la ola tratar de volver a ganar no yo siempre creo que se puede ganar un poco más jugar un poco mejor y que todos los días aprende por eso recién dije que este año tiene que servir a todos los que trabajamos en este club ¿por dónde pasa como observador los últimos partidos lo viste desde la tribuna ¿por dónde pasa el mejoramiento de Boca? ¿les hacen goles de pelota parada? ¿hay desconcentraciones? ¿por dónde pasa? ¿por dónde ves que a dónde hay que trabajar? porque uno lo ve trabajar en la semana tratando de superar distintos momentos y parece que no se le encuentra la vuelta ¿vos desde afuera cómo lo ves? no te puedo decir que es un fenómeno porque ganarme entiendo pero tampoco perdemos los partidos porque marquemos más en la pelota parada porque si vos marcás más en la pelota parada y te metes un gol si vos marcás dos goles y ganas el partido nosotros tenemos conveniente en mitad de cancha para atrás en mitad de cancha para adelante entonces cuando es así hay que mejorar y mucho lo tenemos claro tenemos que aprender tratar que las cosas no se repitan y saber que esto es un equipo de fútbol que que todos dependemos de compañeros que si las cosas van mal es porque todo el equipo está jugando mal cuando las cosas van bien va bien para todo el mundo cuando las cosas van mal van mal para todos nadie nadie se sabe a sol Román recién cuando estamos en video en Sport y ahora estamos en estudio de fútbol y seguimos en video por Teixe Sports hablaba sobre refuerzos ¿estás pensando en algunos puestos a pesar de que sos un futbolista no sos dirigente y tampoco sos un técnico? no, eso me tiene que preguntar al coco yo soy de opinar de que como dije recién de que un equipo cuando sale campeón o cuando no sale campeón siempre tiene que que estar refuerzo siempre y cuando el técnico lo decida porque porque está bueno tener un placer grande que el técnico tenga líos para armar el equipo y vuelvo a repetir nosotros somos un equipo que cada vez que juega la selección argentina la selección de Paraguay de Chile no saca mucho jugadores y por momentos lo vemos extrañado mucho ¿es un fracaso no haber clasificado a Libertadores? ¿es una desilusión como dijo en Shua o es un accidente como dijo el Poto Abundanciri? cuando vos empezás un año pueden pasar un montón de cosas todos los equipos compitan por lo mismo el fútbol está cada vez más parejo y más cuando vos tenés un inconveniente tan grande como el que tenemos nosotros que por ahí para ustedes resulta aburrido pero cada vez que se juega en la eliminatoria nos sacaban muchos jugadores nosotros más algunos lesionados que teníamos quedábamos muy poco y también la verdad nosotros la suerte de jugar las eliminatorias son muy difícil y por más que uno nos quiera cuando termina jugar con la selección y vuelve al club en algún momento lo termina pagando y el nivel no es el mismo y es lo que nos ha pasado a nosotros así que tenemos que aprender y saber de que este año no fue bueno pero no lo tomo como un fracaso nos puede pasar un montón de cosas porque los demás equipos juegan y juegan muy bien lo demuestra Banfield y Newell y nosotros el año que viene nos vamos a tener que preparar muy bien para intentar ganar el campeonato argentino no te pregunto como Riquelme futurista que jugó en la selección argentina y por lo que significa la selección para vos te pregunto como Riquelme ciudadano argentino porque mañana es el sorteo del mundial ¿estás pensando en qué grupo le va a tocar a la Argentina? ¿sentís esa expectativa como todos los argentinos sentimos? no yo no lo sentí ni cuando tuve la suerte de estar en la selección ni lo siento ahora que no estoy la Argentina es mi favorita porque con quien juega así que no me queda duda de que Argentina va a ser uno de los candidatos a la media mundial así que no creo que preocupen mucho esos temas habló Chicho Serna no habló bien de este momento de Boca dijo que Boca era un equipo entregado que no tenía agresividad que marca muy mal en defensa ¿molesta o sorprende que alguien que en algún momento compartió cosas con ustedes hable de esta manera de este momento de Boca? no porque a mí me ha hecho ganar muchas cosas ha hecho que me venda en Europa entonces me está siempre agradecido a partir del conocimiento que tenés de Basile de los momentos que vivieron en la selección vos estuviste también en la parte más difícil del Coco en la selección en el tramo final ¿cómo lo notás al Coco hoy? ¿lo notás fuerte? ¿lo notás entero o lo notás golpeado? no bien igual que siempre el Coco es ganador y y es un grande es el mejor de todos lo dije cinco veces es la primera vez que lo repite tantas veces no porque sea un amigo ¿y hay una casualidad de que hoy sea la primera vez en que lo repitan tantas veces? digo por ahí por el hecho de que se comenta tanto este tema de que por ahí se va es el técnico que gana tanto no es bueno para vos no es bueno sí, para mí sí está buenísimo para mí es mejor gracias 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 Gracias.